Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, te saludamos, ¿cómo te va? Muy buenas noches ya. Buenas noches Pepe, qué gusto estar con ustedes, contigo y con tu público. A ver, ayúdanos a entender. El presidente de la República el lunes en Houston anuncia que a partir del primero de abril cualquier empresa que reúna ciertas características de acuerdo con la normatividad podrá importar gasolina y podrá vender gasolina. Y nada más, no dijo eso, no dijo nada más, dijo eso nada más y luego habló de la Comisión Federal de Electricidad que va a poder por primera vez en la historia importar energía para moverse, en fin, eso está muy interesante. Pero no entendimos a fondo. Entonces, ¿qué quiso decir el señor presidente de la República parafraseando al ex vocero presidencial que interpretaba lo que dijo el presidente Vicente Fox a Rubén? El presidente dijo eso que tú dices y además mencionó que los precios bajarían. Que los precios de la gasolina bajarían. Porque al haber mayor oferta y habrá más competencia. Entonces vamos a ir por pasivo. Pero hoy me encuentro un periódico, aquí lo tengo encima, que es el Reforma, que dice gasolina costará lo mismo. Hacienda. Exacto. Tómala. Tómala. Mira, yo creo que el tema es el siguiente, Pepe. Uno. La Reforma permitiría, a partir del primero de abril del 16, la importación libre de gasolina. Diecisiete. Perdón, gracias, de diecisiete, libre la importación de gasolina a cualquier empresa que cumpliera con los requisitos. ¿Y pueden poner estaciones de gasolina? Lo interesante es que desde el uno de enero ya cualquiera puede poner estaciones de gasolina. Desde el uno de enero del 16, tú ya mañana puedes ir a poner tu Texaco, Shell, Gasolinas Cárdenas. Mayer Oil Company. O Mayer Oil Company, lo que nos guste más. En la versión, digamos, en la ley, durante el 16, cualquiera puede poner una gasolinera, pero tenía que comprarle la gasolina. A Pemex. Correcto. Único, 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 vendedor. Exacto. A partir del uno de enero del 17. Si Pemex la importa o no la importa o la produce, es irrelevante para quien la vende. Exacto. Correcto. A partir del uno de enero, en la ley, del 17, cualquiera iba de más poder importar la gasolina. El presidente adelantó ese plazo. ¿Por qué? Yo creo que porque quieren acelerar la transformación de un mercado tan importante como el de la gasolina. Para buscar más inversión. Para buscar más inversión, porque yo creo que es muy interesante que aunque ya cualquiera puede poner una gasolinera, nadie lo ha puesto. Hasta donde yo sé, siguen existiendo puras gasolineras Pemex. Dicen Pemex. Cuando la ley ya permitiría que dijeran Cárdenas Oil. Pero no son Pemex, todas, porque son de grupos empresariales. Algunas son de grupos empresariales, algunas de una viuda, algunas son de cuatro excepción de acuerdos. Regalitos que se dieron en el gobierno. En el pasado, etc. Regalaban taxis, gasolinerías. Y lo que se ofreciera. Entonces, ahí hay un atorón de la reforma. Y yo creo que la razón es que el presidente quiera acelerar esto. Porque para los grupos es mucho más interesante empezar a desarrollar su marca, si además pueden ellos comprar directamente su gasolina. Ahora, ¿por qué dice Hacienda que los precios no se modificarían? Si es cierto, es mucho más barato en Estados Unidos la gasolina que en México. El problema es que hay una serie de impuestos que son los que llevan a que Pemex, que vende, digamos, al precio internacional su gasolina, se le van sumando una cascada de impuestos, más el margen del expendedor, y llegamos al precio que hoy tenemos en la bomba. Y además, como dice la comisionada presidenta de la COFESE, Alejandra Palacios, creo que salió en el decreto presupuesto, en algún otro ordenamiento a finales del año pasado, el precio de la gasolina, aunque se liberalizó, tiene que oscilar en una banda. Exacto. Ella habla de un precio máximo, una banda fija, con un precio máximo y un precio... una banda que fija un precio máximo y un precio mínimo. Exactamente. Y ella dijo textual, por eso no se verán cambios dramáticos, se refiere al precio, a pesar del anuncio de apertura de la importación de gasolinas. Entonces, pero se está preparando... Está corrigiendo al presidente. Está precisando. Precisando. Exacto. Bueno, muy bien. Lo que están yo creo que es preparando, tratando de acelerar, porque en el modelo original ya no va a haber bandas. Si el precio internacional sube, subirá con todo y impuestos. Si el precio internacional baja, bajará con todo y su... Con 8 de impuestos. ...compete de impuestos. La medida en ese sentido es muy importante, porque puede acelerar este proceso de emprender gasolineras con otras marcas. ¿Y cuál es el beneficio para el consumidor de eso? Pero todavía no podrán competir con precio, porque está la banda esta. Sí pueden competir con algo muy importante, que es dar litros de verdad. Como hoy el consumidor, salvo algunas cadenas que han logrado diferenciar, pues van a Pemex y no se dan cuenta si es del grupo A, B y C. Si le están robando los litros, no pueden distinguir. Si una nueva marca entra, se va a cuidar mucho de que sus litros sean de verdad. Y eso es lo primero que no va a permitir o intentarán distinguirse de las existentes monopólicas Pemex. Lo segundo puede ser la calidad. Hay siempre muchas críticas. Si Pemex está surtiendo la gasolina con la calidad adecuada, un grupo gasolino que busca atraer a Estados Unidos podría también mandar una señal que cuando se dice tal octanaje siempre es de tal octanaje. Ahora bien, Pepe, no es tampoco fácil andar moviendo gasolina. Esta medida tendrá quizá impacto en la frontera, en zonas donde por autotanque puedes traer la gasolina de Estados Unidos sin demasiadas complicaciones. No vas a poder traer gasolina en autotanque al centro del país. Monterrey, Guadalajara, son dos de los principales consumidores de gasolina en el país. Entonces, eso tiene que traerlo por ducto, eso cuesta mucho tiempo desarrollarlo. Los ductos de Pemex están saturados, no es que te los pueda compartir. Entonces, el proceso va a ser lento, pero qué bueno que los grupos ya tengan la certidumbre de que si encuentran un mecanismo rentable para ellos de traer gasolina y vincularlas a gasolinas con su nombre, lo podrán ir haciendo. Ayer comentábamos con gente de la Secretaría de Energía este punto. Por ejemplo, Pemex ya es una marca, me refiero en términos de estaciones de gasolina, es una franquicia, es una marca. Tú puedes tener una empresa, tu gasolinera, porque la heredaste, te la regalaron, en fin, o ser parte de un grupo empresarial como Hidrocina, por ejemplo, y tú decides en alta dirección, ¿sabes qué? Ya no le voy a comprar la gasolina a Pemex, se la voy a comprar a Shell. Yo veo cómo la traigo, hago mis costos y me sale bien. Pero puedo seguir utilizando el logotipo de Pemex, porque son dos negocios diferentes. Mira, la verdad creo que sí, aunque me dijo que sí. No estoy seguro. Que aquellos que quieran, sí, pero obviamente el nuevo dirá, bueno, habrá quien diga, no, no, Pemex es una marca fincada que ya penetró, se conoce, y entonces vamos a mantenerla. Otros dirán, no, me quiero diferenciar. Yo creo que ese va a ser el negocio. El negocio más interesante, no creo, no estoy seguro, no creo que se va a traer gasolina para seguir la viniendo con la misma marca, sino creo que lo que hace sentido es empezar a explorar, no lo sabemos, qué tanto el consumidor quiere explorar nuevas marcas, que está ya, pues, cansado, no haber podido escoger en el pasado, o no, o a lo mejor está muy satisfecho con la marca Pemex, que son de estos temas que hasta que no esté en el mercado un par de marcas, no se podrá ver. Ahora, insisto, esa marca tiene en el corto plazo si quiere traer su propia gasolina muchos problemas, pero recuerda, podría traer su gasolina en la frontera y en el centro de México comprarle su gasolina a Pemex, porque hoy Pemex tiene la capacidad de surtir en todo el país y ninguna otra empresa lo tiene, ni lo tendrá en el futuro previsible, porque es enormemente complicada esa logística. Se está abriendo una competencia parecida a la que en su momento se abrió en telecomunicaciones, hablo telefonía y todo esto. Es una buena analogía con algunas diferencias importantes. La primera es que Telmex cuando se abrió en el mercado a larga distancia, que fue el primero en abrir, si te acuerdas, pues ya era una empresa, ya llevaba algunos años de empresa privada con más capacidad de movimiento que lo que las empresas nuevas del Estado tienen, entonces supo competir mejor de lo que se esperaba. ¿Te acuerdas aquellos esporas donde jugaba Telmex con la idea que llegaban los extranjeros a darnos espejitos en la apertura de larga distancia y en el fondo las empresas extranjeras o asociadas con extranjeros que hicieron grandes inversiones de fibra óptica para la larga distancia les fue menos bien de lo esperado y Telmex retuvo una parte mayor del mercado que se esperaba en parte porque era el único que tenía acceso directo a prácticamente a todos los hogares con teléfono fijo entonces son procesos lentos pero creo que pues va en el camino correcto de darle más opción al consumidor y disciplinar a las empresas hegemónicas. Bueno, finalmente sirve este comentario para aclararle a la audiencia de Grupo Fórmula que los precios de la gasolina con todos estos cambios que va a haber no se van a modificar antes de 2018. Depende, es decir, siempre Hacienda puede emitir un decreto donde dice el precio baja porque bajó los impuestos eso lo pueden hacer pero con las reglas actuales no deberíamos de ver un cambio importante en lo que transcurre este año para el 17 pueden poner otras reglas y podrían modificar las actuales. Me refiero a esto porque Alejandra Palacios Prieto la presidenta de la COFESE de la Comisión Federal de Competencia Económica recordó que existe una banda bueno, repetido lo de la banda que no va a haber cambios dramáticos dice por eso no se van a haber cambios dramáticos con estas reglas no, pero las reglas las pueden cambiar eso es hay dos formas de modificar de que hubiera un cambio dramático un cambio dramático sería que Hacienda dijera pues el precio a partir del cual se va a fluctuar lo bajo porque bajo los impuestos sería una posibilidad la otra sería que cambio la regla amplió la banda para que se pueda expresar mejor las fuerzas del mercado se podría por ese mecanismo tener un cambio más rápido en la fijación del precio del mercado de gasolina y va a llegar un momento que afuera de las gasolinerías estaciones de gasolina a lo mejor en una misma esquina hay cuatro de diferente marca con sus letreros como en Estados Unidos el litro a tanto el litro a tanto el aceite a tanto eso deberíamos de llegar entonces tú llegas a la esquina y dices a ver este me lo da tanto a tanto me garantizo octanaje me voy con el más barato o al que más confianza eso deberíamos tender aunque en las zonas más urbanas como alrededor de esta estación no hay terrenos para poner gasolineras y las que hay pues van a ser muy apreciadas muchas gracias embajador gracias a ti gracias el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra ahora si entendemos por qué estamos como estamos en materia de combustibles listo una pausa que morir y tal pausa Gracias por ver el video.